A través de actos de indagación, monitoreo y seguimiento, la Dirección Policial de Investigaciones logró dar captura al supuesto responsable de la muerte de la joven Ángela Marina Lobo, estudiante de arquitectura de la Máxima Casa de Estudios, a la que la vida y los sueños se le fueron arrebatados en un acto de violencia. El aparente sospechoso fue identificado como Julio César Torres, de 23 años. Esta persona responde al nombre de Julio César Reyes Torres, de 23 años. Este fue capturado y fue expuesto a la orden de la Fiscalía. El fiscal, lógicamente, puso ante el juez, él valoró las pruebas que se le presentaron en ese momento y se le dictó prisión preventiva. Tras su detención, Reyes Torres fue remitido a la Fiscalía correspondiente, que dictaminó prisión preventiva, siendo remitido a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto por la existencia del delito de tentativa en la muerte violenta de Ángela Lobo. La Policía Nacional afirma que, así como el caso de Ángela, ellos continúan con las investigaciones que logre dar con el paradero de aquellos responsables de muertes violentas que se ven a diario en el país, reconociendo que este proceso de pesquisas es el que más demora para dar con los malhechores. En este caso, afortunadamente, los resultados fueron bastante prontos. Los procesos de investigación normalmente llevan su tiempo. Esto tiene que ver con la localización, búsqueda y presentación de pruebas. Las declaraciones firmes de los testigos en un proceso judicial son vitales para que éste se efectúe con todo el peso de la ley y las autoridades animan a la ciudadanía a denunciar y no encubrir delincuentes para poder contrarrestar la violencia que azota el país. Para 11 Noticias, Claudia Díaz.